Hace 15 días aproximadamente, este medio de información le dio a conocer el video en donde un sujeto de nombre César PC, de 45 años de edad, con domicilio en la colonia Centro de Zacatlán, fue captado en la calle Nicolás Bravo, abriendo vehículos y sustrayendo los objetos del mismo. Tras las audiencias correspondientes, a través de las redes sociales, se dio a conocer que el sujeto señalado fue dejado en libertad, generando en las redes indignación. Entre los comentarios se puede leer que algunos usuarios plantean darle su calentadita, pues al parecer es un sujeto un tanto conocido. Tenga cuidado, cierre bien su vehículo, el nuevo sistema penal no está convenciendo a los ciudadanos. Cabe destacar que a uno de los afectados, el saldo de los robados oscila entre los 12 y 15 mil pesos. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.